¡Gracias! ¡Dale viejo! ¡Dale viejo! ¡Dale! 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 ¡Solta! ¡Solta! ¡Porra! ¡Qué piloto! ¡Un favor! ¡Bueno! ¡Marca un ataque! ¡Bueno! ¡41! ¡Uy! ¡Yo la vi fördel! ¡Y eso por uno delante! ¡Hold! ¡BOL! ¡Cafa! ¡BOL! ¡BOL! ¡Va! ¡Va, atento! Cero, uno se tiene que poner adelante del que recibe. ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale, culo! ¡Dale, culo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, culo! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, pelé! ¡Quieres, pon el culo! ¡Eh, eh! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Goby! ¡Goooooo! 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 ¡Gol! ¡Atrás! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Mirá! 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 ¡La marca! ¡La marca adentro! ¡La marca adentro! ¡Mirá, Nahuel! ¡Que no lance! ¡Que no lance! ¡No! ¡Mirá! 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 ¡Dale, dale! ¡Los bailan! ¡Los bailan! ¡Que no lo pecan! ¡Bien! ¡Dale! ¡Mirá! ¡Cero más muerto! ¡Maria! ¡Dale! ¡No! ¡Salí! ¡Salí con marca! ¡Salí más adelante! ¡Mirá! ¡Mirá! Con la pierna ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame!